Grupo Fórmula presenta Por el bien de todos ¡Hoy! Chumel, buenas tardes ¿Qué carajo tengo que hacer? ¡Esto es! ¡El flash! La Radio de la República con Chumel Torres ¡Señora Bonita! ¡Mi amigo amo de casa! ¡Ya es jueves! Y es hora de subir de su radito para recibir la noticia nuestra de cada día Calmantes Montes y Serenos Morenos le dice AMLO a su gabinete Según el sapo es la pedrada ¡De a como el salario según tu chamba! Marcos 11, versículo 15 ¡Abríos mercaderes que ya os cayó la shamebound! ¿Vacaciones? ¡Ni que trabajaran tanto! dice AMLI a sus colaboradores ¡Esto y más con Chumel Torres haciendo lo que mejor le sale! ¡Nada! ¡El peor noticiero de México! ¡Ahora también lo es en la radio! ¡Señora Bonita! ¡Mi amigo amo de casa! ¡Ya es jueves 27 de diciembre! ¡Ya es la una de la tarde! ¡Ya ni modo! Aunque se quite aunque diga Chumel hasta para allá ya estoy en su casa ya estoy en medio de su cocina preparado y listo para que me sirva romeritos no se crean no me gustan nada los romeritos ¡Es hora de la información del peor noticiero de México! ¡Ahora también por la radio! ¡Le saludo como cada día! ¡Chumel Torres! Y esta vez no acompaña absolutamente nadie porque puede ser la mayoría es una época para vivir en soledad Vamos a empezar con las noticias y ayer le informamos acerca del lamentable fallecimiento del señor Rafael Moreno Valle y su esposa Marta Erika Alonso y de todas las cosas que estuvieron generando en Morena a partir de pues estas provocaciones que estaban unos especulando diciendo que si fue Andrés Manuel que es una tontería eso pensar por otra parte Andrés Manuel diciendo que no iba a ir al funeral de Moreno Valle ocasionó un un backlash en redes tremendo pero hoy el equipo de AMLO le pide a su gabinete a su equipo evitar caer en provocaciones esto fue evidentemente porque pues estuvieron peleando todo el día desde Fox hasta Pedro Ferriz unos tíos racistas que tengo también están haciendo cosas ahí entonces lo que va a pasar ahora es que el presidente de México devorador de demonios y titanes el pacificador licenciado Andrés Manuel López Obrador sostuvo la última reunión del año con su gabinete al que le pidió no caer en provocaciones ante las declaraciones sobre el accidente en el que murieron la gobernadora de Puebla Marta Erika Alonso y el senador Rafael Moreno Valle llama un poco la atención esto porque precisamente se caen las provocaciones a mi punto de vista que provoca Andrés Manuel López Obrador o sea no puedes no caer en provocaciones si sales de la conferencia de prensa ayer diciéndoles neofascistas hoy les dijo mezquinos no sé qué o sea para no caer en provocaciones la idea es no provocar desde antes no es como decir mi hijo no te zapelen en el bar y le estás dando unos tregazos al barista o sea tampoco va por ahí durante la reunión los coordinadores legislativos también aprovecharon para firmar la ley de ingresos y el presidente les advirtió a los asistentes que no habrá vacaciones pues apenas llevan un mes y no se las han ganado eso es totalmente legisladores estamos 27 de diciembre ya nos fuimos todos allá a la posada y esto quiénes son máquina 501 legisladores llévense al GABA Víctor a todo mi maravilloso equipo que en este momento está súper cooperando al respecto saludos a Ricky hasta allá a donde está esquiando la ley de ingresos de 2019 será publicada hoy jueves luego de que fuese firmada por AMLIBB y por los líderes de la cámara de diputados y senadores la reunión de fin de año del presidente con su gabinete y colaboradores se realizó ya se realizó la pari de fin de año en el salón tesorería de Palacio Nacional ahí pidió a los funcionarios y legisladores cumplir los compromisos hechos por su gobierno es decir fue una fiesta bastante austera nada de pistear cada quien lleve su mezcal y mezcalito ese del de aforita del helicópterito porque hay que ahorrar y no hubo comida tampoco así que aquí llevo que un topper que yo traje sopa de coditos que yo pedí McDonald's aquí en las hamburguesas y así se celebraron el año nuevo en completa austeridad algo relacionado con este accidente que prácticamente ha sacudido al país entero pues es la incorporación este luego de que tuviera pues una manera de disculpa porque después de que AMLO dijo que no iba a ir al funeral de estas dos personas que se que fallecieron provocó un juicio en redes durísimo siento yo que se quisieron curar un poco en salud invitando a especialistas para llegar a toda la verdad acerca del caso y es pues ya respondió le habíamos dicho el día de ayer que habían pedido ayuda a los gringos y los gringos pues precisamente están en una cosa que ellos llaman el shutdown que quiere decir que el gobierno se cierra que no está trabajando nada del gobierno por ende las dependencias de lo que sea no están no están chambeando lo que pasó ahorita fue que Canadá ya envió expertos a investigar la caída del helicóptero del accidente en Puebla tres especialistas del Consejo de Seguridad en el Transporte de Canadá el Transportation Safety Board de Canadá cada vez estamos más en marca de baile en este programa me siento muy contento al respecto la otra va a empezar a fumar apoyarán la investigación al respecto respecto a la caída del helicóptero en el que viajaba la gobernadora poblana Marta Erika Alonso y el señor Rafael Mornio Valle informó ayer el gobierno mexicano de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Sudana Secretary of Safety and Protection of the Citizenship por si alguien viene gringo que también lo ve en inglés la agencia de gobierno canadiense enviará a dos especialistas y acreditará a un tercero ya que se encuentra en el país pues vaya una sorpresa que gente a pesar de ser estas fechas 27 esté trabajando ya le mandamos un efectivo saludo también a Osvaldo Quezares a Víctor Hernández y a toda la gente que estaba aquí a mi lado y hoy pues me ha abandonado como Cristo en el Getsemaní los investigadores llegarán mañana jueves al aeropuerto de la ciudad de Puebla e iniciarán sus casi casi Santa Lucía más cerquita e iniciarán sus trabajos en el sitio del percance el viernes por la mañana nomás que ejemplo de señores trabajando el viernes y uno acá el viernes no ya mejor así déjalo ve mándalo grabado muy bien mis queridos canadienses la dependencia informó en un comunicado que la delegación estará encabezada por Jimmy Cancino y será asistido por Nora Valle también contarán con la asesoría técnica de Iván Granciano de Pratt & Whitney fabricante de las turbinas del helicóptero caído quien ya ha estado participando en la investigación cabe recalcar que la compañía donde Moreno Valle y Marta Erika rentaron el equipo aéreo en el que viajaron ya no existe ya desaparecieron ya el teléfono no contestan nos asesí su empresa fantasma básicamente como cuando nos quisieron demandar cierto amigo aquí de la empresa y nosotros nos hicimos patos al respecto y desaparecimos máquina 501 se entiende se entiende pero mientras que está pasando en Puebla con todo este desgarriate de de las si gobierno interino no sé qué pues ya lo están nombrando el presidente del congreso de Puebla José Juan Espinosa de Morena informó que por la mañana llegó el oficio por parte del secretario de gobierno Jesús Rodríguez Almeida comunicando el deceso lamentable deceso de la gobernadora Marta Erika Alonso con lo que inicia el proceso a elegir a un gobernador interino o como le dice Barbosa relamerse los bigotes luego de discutir el presupuesto de ingresos y egresos el convenio poblano discutió el proceso para designar al gobernador interino el poder legislativo tiene 10 días en 10 días tienen que escogerlo para convocar elecciones que deberán de realizarse en un plazo no menor de 3 meses ni mayor de 5 la cosa va a estar aquí rara porque ustedes recordarán que Morena bueno el presidente acaba de publicar su presupuesto del próximo año y le bajó 950 millones de pesos al INE ya nos había dicho el INE que no le iba a alcanzar para hacer elecciones y pues vamos a ver cómo le va a ir con poco presupuesto y una elección urgente que tiene que hacer de Espinosa rechazo que Morena haya puesto en la mesa el nombre de Miguel Barbosa para ser el interino aunque también aseguró que no vamos a descartar a nadie es decir Barbosa está bien pero también tranquilo o sea no hay que verse ahí demasiado ¿cómo se dice? sí, sí no te la hace el oro al reloj o sea no te la hace dale calmado haz como que no pero usted ya sabe que sí me re por otro lado el coordinador del PAN en el Congreso de Puebla y según ¿cómo se llama esta señora? Lolita Yala acabo de ser Lolita Yala por otro lado el coordinador del PAN en el Congreso de Puebla Marcelo García Almaguer acentó que si bien su partido desea que el gobernador interino sea panista pues obviamente son del PAN buscará un perfil que logre la unanimidad es decir panista pues es lógico pues es el coordinador del PAN mismo que diga no me encantaría que fuera Morena otra vez o sea pues no ahora no pues no tiene preferencia el PAN o sea ya es borrón y cuenta nada si va si ah bueno borrón y cuenta nada ahí tienen ustedes la elección en Puebla se llevará a cabo en 10 días y una vez que se designe este quien que se convoque a elecciones las elecciones tienen que realizarse en un plazo no menor de 3 meses ni mayor de 5 es decir por ahí de entre marzo y mayo tenemos elecciones para gobernador de Puebla en medio de todo este accidente de toda esta desgracia que subieron Marta Erika Alonso y su esposo Rafael Moreno Valle nosotros vamos a un pequeño corte y regresamos en el peor rotisero de México ahora también por la radio la radio de la república transmitiendo en vivo de todo color desde Chihuahua Chihuahua el estado grande la bella irosa la ciudad blanca la ciudad que nunca duerme la eterna primavera y todo lo demás volvemos pues un corte yo soy Chumel Torres y esto es la radio de la república venga la radio de la república con Chumel Torres 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 Señora bonita, mi amigo amo de casa, ya regresamos al segundo bloque del peor noticiero de México Ahora también por la radio, la Radio de la República, la platicábamos ahorita Bueno, la platicaba yo solo, fíjate que solo estoy, ojalá me mandara usted unos tamalitos rojos Con frijolitos, papitas con chorizo, que es un gran desayuno Porque yo desayuno a la una de la tarde, evidentemente porque en este equipo somos youtubers Entonces, le platicaba yo en el primer bloque acerca de las diferentes reacciones que provocó el accidente aéreo Que sufrieron Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle En la que el equipo de AMLO llamó a no caer en provocaciones Por otro lado, también contrató, bueno, quiso contactar a un equipo de especialistas Para que asistieran en la investigación y encontrar a los culpables Si es que hay culpables de este accidente Y esclarecer básicamente de qué se trató la, pues sí, esta lamentable muerte de la gobernadora de Puebla También le informamos que se van a llevar a cabo, van a convocar elecciones en los próximos 10 días Tiene 10 días el Congreso Poblano Y las elecciones tienen que llevar a cabo en un plazo no más entre 3 y 5 meses Tiene que haber elecciones en Puebla a Huelvo Pero, vamos a otras noticias Y esto es que publicaron la lista de salarios mínimos profesionales para el 2019 El Diario Oficial de la Federación, el IFAI, publicó este miércoles la resolución que fija el salario mínimo general y fronterizo Porque hay dos diferentes tipos de salarios Yo no sabía esto, pero ya me explicaron Es porque la vida en la frontera es más cara, porque estamos más pegados a Estados Unidos Y la vida en el sur, ya todos sabemos que no vale nada Y así con un listado Así hice la canción, así hice la canción No me reclamen a mí, díganle a José Alfredo, yo no tengo inconveniente Publicaron el salario mínimo, así como un listado con los salarios para las profesiones, oficios y trabajos especiales Que estará vigente a partir de ya el 1 de enero, es decir, en 4 días Según la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la CONASAMI, que es como CONAMI, CONCAPCOM Se unieron y sacaron la Comisión Nacional de Salarios Mínimos Un total, siento que ese chiste lo entienden como 4 personas Así, 4 personas Aquí una, en el estudio una Entonces, perdónenme, usted se llama bonita, en realidad son chistes de videojuegos Usted de los Nintendos, como le dice usted Un total de 59 actividades económicas y profesionales especiales que realicen en el país Tendrán un salario mínimo diferente al general, exactamente como lo marca la Constitución Ante los salarios en zona de la frontera norte, se mantendrán en su mayoría iguales Por ejemplo, un costruero que confeccione ropa en talleres o en fábricas Deberá recibir, a partir del 1 de enero, 106.89 centavos como mínimo Un cajero de máquina registradora, al menos 107.07 pesos Y el encargado de una bodega o almacén, 108.9 Y un cantinero o preparador de bebidas Deberá recibir 109.56 Aunque en realidad debería recibir más Por servirnos alcohol, ese joven héroe El listado señala que los reporteros y reporteras gráficos de prensa diaria Recibirán 248 pesos como mínimo Es decir, es un trabajo especial Tanto en la zona fronteriza como en el resto del país El listado completo y sus especificaciones están disponibles Para quien lo quiera consultar En la página web del Diario Oficial de la Federación Ahí está el listado con todos los salarios mínimos Y los salarios especiales Los salarios para puestos adjuntos Y pues ahí vamos a consultar cuánto vamos a ganar A partir del 1 de enero Por otro lado, el gobierno de la Ciudad de México La CEDMEX anunció nuevas políticas para ambulantes Usted recuerda perfectamente que a través de la Cuarta Transformación Se abrieron los pinos Hubo más acceso a áreas públicas Y por ende, se llenó de ambulantes el Centro Histórico Incluso Azarte estaba lleno de ambulantes y de carpas Y pues ya dijo la jefecita Chainbaum Dijo, mis hijos, está bien que también Pero también tampoco Y a partir del 7 de enero de 2019 El gobierno de la Ciudad de México Establecerá una política especial para el comercio ambulante Tanto en el Centro Histórico como en toda la capital Aseguró la jefecita de gobierno Claudia Chainbaum Luego de que vendedores ambulantes Se han apropiado a las calles Como le decíamos, es que de verdad es una infestadez Habíamos platicado que en gobiernos anteriores En la administración de Marcelo En la administración de George Clooney y Funco Habían mantenido muy bien a raya La informalidad Y habían designado como ciertas áreas En la Ciudad de México Porque eso en realidad era un problema No solamente que haya ambulantajes Ese no es tanto problema El problema es que genera Pues sí, un poquito de medio de delincuencia Se van tomando las calles Y es verdaderamente un infestadero Ya atrasito de Bellas Artes Ya yendo para el Zócalo Ya ahí no se puede pasar O sea, porque está de verdad Infestado de ambulantes Luego de que estos se hayan apropiado Las calles y espacios del Centro Histórico La jefa de gobierno aseguró Que no van a permitir que obstruyan las calles Después del Día de Reyes Magos Van a establecer una nueva política Que deberá acatar el comercio informal Esto es obvio Porque toda la gente está allá Como ustedes saben en DF La gente pues no cree en Dios Y hacen la Navidad en los Reyes Magos Nosotros la hacemos aquí en Niño Dios Porque es cuando nace Jesús Porque este es un lugar cristiano Y allá pues las costumbres paganas De los chilangos les dictan Que tienen que celebrar Cuando llegan los Reyes Que era bien gacho Cuando tenías amiguito en la primaria Que era chilanguillo Y tú tenías tu regalo el 24 Y dirás que hasta el 6 de enero Que gacho Pues ya recalcó Que de los 700 millones de pesos Que se destinaron en administraciones pasadas Para el rescate y rehabilitación de la capital Ahora son invadidos por comerciantes informales Un ejemplo de esto es la Glorita de Insurgentes O la Alameda Central O la Plaza Seminario Finalmente la jefecita de gobierno dijo Que habrá nuevas medidas Para que no sigan en las calles Ya que hay permisos Que otorgó la administración pasada Como les decíamos O sea estaban muy bien delimitados Antes tenían que sacar su permiso Estaban en sus áreas designadas Y tú querías ir a comprar piratería Como este John Ackerman Y tú ibas allá Donde estaba toda la banda Tampoco es que empiecen a invadir Pero pues ya les valió Y ellos invadieron puntos importantes En el centro de la ciudad Pues ya le dijo a la cafecita Que a partir del 7 de enero Para atrás los fielders Ni se me pongan sabrosos Porque esto van para atrás Por otra parte Claudio Sheinbaum También en buenas noticias Este no solo es una buena noticia Que quiten los informales Es que entrega viviendas A damnificados en Xochimilco Gabriel al respecto Está muy feliz Yo creo que por eso no ha venido Porque está estrenando casa Justo a unas horas De celebrar la Navidad La jefecita de gobierno Claudio Sheinbaum Entregó viviendas nuevas A damnificados Por el sismo Del 19 de septiembre Del año pasado En Xochimilco Y lo hizo acompañado Del comisionado para la reconstrucción César Cravioto Y dijo Tiene como nombre De Cacaroto O de Caballero Seraco Cravioto Y dijo claro Que para este gobierno La vivienda es un derecho No solo para este gobierno Sino para todos los gobiernos Es un derecho Sheinbaum explicó Que la entrega de viviendas Es solo una muestra Del trabajo Que seguirá realizando En la demarcación E incluso Se considera La repavimentación Reforestación Rehabilitación Es decir Quitarle los Xochimilco A Xochimilco Bendito Dios Del drenaje Se va a rehabilitar En los cinco lugares Más afectados Por los sismos Definitivamente Esta es una súper Súper buena noticia Porque hay que recordar Que pues Sí O sea Pasó el temblor Y todo Pero quedaron Zonas De verdad Devastadas Entonces De parte del gobierno Cuando se lanzó Esta señora La candidatura A la presidencia Pues sí se olvidó Un poquitillo De los damnificados Pero es muy bueno Que ahorita Con Claudia Sheinbaum Regrese la ayuda Pues es una buena Noticia La funcionaria Entregó las llaves De diez viviendas De ochenta y cuatro metros cuadrados A los beneficiarios Entre ellos Una trabajadora Del gobierno capitalino Que perdió su vivienda De cuarenta años De antigüedad Así como Trabajadores del campo Y taxistas En mensaje a medios De comunicación La funcionaria aseguró Que su principal propósito Para el siguiente año Es cumplir Sus compromisos A la población Ella dijo No hay nada Que vea más gusto Que cumplir sueños Nosotros no llegamos Al gobierno Para hacer negocio O para beneficio personal Aseguraba Claudia Sheinbaum La jefa de gobierno Pues la neta Muy bien Por la jefecita Y ya Y enhorabuena A toda la banda Xochimilca Que recibió Casas Estos Estos días Y que bueno Pues ojalá Puedan continuar Con sus vidas Otro que no va a poder Continuar con su vida Es el pobre niño Que tuvo la llamada Con Trump Y que Trump Le dijo Todavía crece en Santa Menso Y una de las tradiciones De la Casa Blanca En Nochebuena Es que el presidente De Estados Unidos Y la primera dama Responden Las llamadas telefónicas De niños Que muevan Que marquen ¿No? O sea Así ¿Qué quieres hablar Niño? Pues con Santa O así El presidente Es como Es una cosa Que le da Ricky ¿Verdad? Es una cosa Que así como Oye el niño Ofreza Así ¿Quieres hablar Santa O los ríes más No Comúncame con el presidente Pues en estas llamadas Trump le preguntó A un niño Si todavía creía En Santa A lo que el niño Respondió Soy niño Estúpido Obviamente Sí Trump Formuló la pregunta Mientras conversaba Vía telefónica Con el pequeño Coleman En la víspera de Navidad Durante la tradicional El programa Sigue a Santa Del mando de defensa Aeroespacial De Norteamérica En el que también Participó su esposa Y maniquí de la vía real Melania Más preocupado Trump En ser noticia Como celebridad Y como mandatario Estaban ahí como Cotorreando Y de repente Llegó un punto En que le dijo A este niño Que tenía 7 años ¿Verdad güey? Y le dijo Oye 7 No man Está en primaria Y dice O sea Que todavía creía En Santa Claus O sea Está bien Que quiera salir Ya eres el presidente Ya se le sentó A las noticias Pero en fin La gente se lo comió En redes ¿Cómo se comió En redes? A un video Que publiqué De un león Que hay unos cazadores De leones Y de repente Les llega el otro Justicia divina Perros Pues la justicia divina Ha llegado A este programa también Y es tiempo De despedirnos Yo soy Chumel Torres Y esto fue La Radio de la República Los pueden escuchar Porque se lo pierden En podcast Y también en Spotify Y nos vemos mañana En Punto de la Una En el Perro de Cierro de México Ahora también por la radio Y como siempre le decimos Joaquín Ahí te va Santa Claus La Radio de la República Con Chumel Torres La Radio de la República Con Chumel Torres Con Chumel Torres Con Chumel Torres Con Chumel Torres Con Chumel Torres